El proyecto a largo plazo pretende disminuir las presas en el gran área metropolitana, uniendo los servicios de transporte público, es decir, el tren, los autobuses y otros. Una segunda solución es construir puentes en puntos críticos como San Pedro y Escazú. El desarrollo económico que genera poder integrar al tren con las paradas de buses, con las paradas de vehículos de transporte público, con las ciclovías, también con los teleféricos, o sea, es una integración completa. Hacen falta en el país cosas muy prácticas, como ha hecho San Salvador, por ejemplo, en estos días o en estos últimos años, que ha generado una enorme cantidad de puentes importantes, estratégicos, para desahogar. Usted sabe que San Salvador tiene una densidad poblacional enorme. El caos era tremendo y lo han desahogado a través de un mecanismo financiero llamado titularización de flujos. Un consorcio coreano le ayudará a la Municipalidad de San José para lograr el descongestionamiento vial. Básicamente es, en una etapa inicial, una cooperación para hacer un estudio integrado de los diferentes sistemas de transporte urbano que existen acá en el área metropolitana. Llámese buses, el sistema de tren, un proyecto de tranvía que tiene Don Johnny Araya, y también una oferta interesante en cuanto a un sistema de trenes magnéticos, de levitación magnética para la ciudad de San José. El alcalde José Fino, Johnny Araya, se reunió con los presidentes del INCOFER e Instituto Costarricense de Electricidad en un seminario sobre movilidad urbana e infraestructura.